¿Crees que todo se puede domesticar? Ya sea con nuestras mascotas o con los animales salvajes, las interacciones entre humanos y animales son una constante en el planeta Tierra. Después de todo, compartimos con ellos este espacio vital. A pesar de esto, los humanos siempre hemos intentado dominar y domesticar diversas especies, como ha ocurrido con los caballos, perros y gatos. Sin embargo, existen animales que simplemente son indomables y que a pesar de múltiples intentos de entrenarlos, no hemos podido domesticar. Ten en cuenta que los animales que vamos a ver en este video son malas mascotas, por lo que es mejor dejarlos en su hábitat natural. Prepara tus técnicas de entrenamiento animal y conoce los animales salvajes que nunca hemos podido domesticar. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Cebra. Las cebras son muy similares a los caballos, por lo que debería ser muy fácil domesticarlas, ¿no? Pues justamente eso pensaron los primeros europeos que llegaron a África al ver a estos animales, sobre todo porque domesticarlos significaría tener animales inmunes a las enfermedades y pestes que estaban atacando a sus equinos. El problema es que las cebras son muy diferentes a los caballos. Su temperamento es mucho más hostil y tienden a asustarse fácilmente cuando están bajo estrés, por lo que domesticarlos no era tan buena idea después de todo. Aún así, algunos europeos lograron domesticar un par de cebras en los años 1800. Pero como sabrás, hacerlo a gran escala no terminó siendo posible. ¿Te gustaría cabalgar sobre una cebra? Gato salvaje escocés. Este pequeño gatito puede parecerse a la adorable mascota que tienes en casa. Pero no te confundas, este gato es tan salvaje como un león o un tigre. Estos felinos nativos de Escocia son en realidad los mayores depredadores de las tierras de Gran Bretaña. Y a pesar del éxito que los humanos hemos tenido al domesticar a los parientes del gato salvaje escocés, este gato sigue siendo singularmente indomable. Este gato salvaje es conocido por luchar hasta la muerte en lugar de someterse al dominio del humano. Incluso aquellos gatos que han sido capturados a una temprana edad y criados en cautiverio se niegan a aceptar vivir bajo la autoridad de los humanos. Por lo que, aunque no lo creas, estos gatos son tan poderosos como cualquier otro felino en el planeta. Elefante. Todos hemos visto videos de cómo estos gentiles gigantes conviven de manera pacífica con los humanos. Elefantes que mueven troncos, transportan personas y que en general parecen bastante mansos. Pero entonces, ¿por qué no hemos logrado domesticarlos? Existen dos razones que lo explican. La primera es que los elefantes tienen un círculo de reproducción muy prolongado. Las hembras no pueden quedar embarazadas hasta tener 13 años y una cría de estos paquidermos se demora hasta 22 meses en nacer. Por otro lado, los elefantes machos pasan constantemente por una fase conocida como must, lo que los vuelve animales altamente agresivos y violentos, haciendo imposible su domesticación. Es una lástima, porque sin duda sería genial tener un elefante de mascota. Alce. Hace algunos siglos, cuando las caballerías todavía eran usadas para la guerra, el rey Carl XI de Suecia decidió que quería un animal más feroz para reemplazar a sus caballos. Un animal que hiciera huir a los caballos enemigos con tan solo verlos en el campo de batalla. Al final, el rey decidió que los alces serían los ideales para este trabajo. Sin embargo, al intentarlo, los suecos se encontraron con varios problemas, como el hecho de que los alces son demasiado peligrosos como para acercarse a ellos. Tienen una dieta difícil de suplir y son muy susceptibles a enfermedades. Además, los alces son extremadamente inteligentes, pues se alejan de un campo de batalla con tan solo verlo o cuando se dan cuenta de que otro alce murió cerca de allí. Mapache. Los mapaches son animales con apariencia tierna y amigable que están acostumbrados al contacto con los seres humanos, por lo que es común pensar que serían fáciles de domesticar. Pero todo en el comportamiento de los mapaches indica que nacieron para ser dejados en libertad. Dentro de las características que hacen a los mapaches imposibles de domesticar, es su naturaleza curiosa. Les gusta estar en movimiento y se vuelven destructivos y agresivos al sentirse encerrados. Como si esto fuera poco, no son animales sociales, por lo que les gustaría estar solos y aprovecharían cada oportunidad para escaparse. Algo en lo que son unos expertos. Así que por más lindos que se vean, lastimosamente, no podemos tenerlos en nuestros hogares. Zorro. El caso de los zorros es bastante particular, porque de hecho, el ser humano sí logró domesticarlos hace mucho tiempo. Sin embargo, esta especie de zorros domesticados murió y los nuevos esfuerzos por domesticarlos de nuevo solo han tenido un éxito limitado. Desde 1950, un científico ruso ha estado intentando domesticar a los zorros. Lograron que desarrollaran una afección por los humanos y que lamieran o movieran la cola al ver a sus criadores. Después de bastantes años, también logró que ladraran, respondieran a los comandos de sus humanos e incluso entendieran gestos. A pesar de que el proyecto se considera exitoso, estos zorros solo han sido domados, más no domesticados. Hipopótamos. ¿Sabías que los hipopótamos son uno de los animales más mortales del mundo? Según las cifras, atacan a más personas al año que los leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes juntos. Por lo que cualquier intento de domesticar o domar a estos animales podría ser mortal. Sin embargo, eso no ha evitado que algunas personas lo intenten. En el 2011, un granjero africano intentó domar a un hipopótamo. Según él, el animal era como su hijo. Se bañaban juntos en el río e incluso se dejaba montar como si fuera un caballo. Desafortunadamente para el granjero, luego de tener al hipopótamo como mascota por cinco años, perdió su vida. Los hipopótamos tienen grandes dientes y son increíblemente rápidos, pues pueden correr a una velocidad de 48 kilómetros por hora. A pesar de ser tan grandes y pesados, no es difícil ver por qué los deberíamos dejar solos en su hábitat. RINOCERONTES La domesticación de animales ocurrió durante la Revolución Agrícola en el año de 10.000 a.C. en Asia Central e innovó el uso de animales para cultivar tierras y satisfacer las necesidades de los humanos. Por mucho tiempo, uno de los animales que más intentamos domesticar fue el rinoceronte, pues su gran tamaño facilitaría el arado de la Tierra. Pero como podrás imaginar, domesticar al segundo mamífero terrestre más grande del mundo tomaría mucho tiempo y mucho trabajo. De hecho, según los cálculos de varios científicos, los seres humanos tendríamos que vivir de cerca con los rinocerontes por miles de años, condicionando su comportamiento y disminuyendo el miedo a nosotros. ¿Tendrías la paciencia para domesticar a estos gigantes? CAIMANES A todos nos gustaría tener un pequeño caimán de mascota, pues como muchos otros animales, son pequeños y tiernos cuando acaban de nacer. Casi como una lagartija. Pero seguro lo pensarás dos veces al enterarte de que esta etapa dura muy poco y que en un abrir y cerrar de ojos crecerá, convirtiéndose en un reptil del largo de un carro. ¿Necesitas más razones para no tener un caimán de mascota? De acuerdo con los registros, los ataques de caimanes son tres veces más peligrosos que los de un tiburón, por lo que si alguno llega a atacarte, lo más seguro es que no sobrevivas. También está el hecho de que tienen un apetito voraz, siendo capaces de comer un cuarto de su peso en una sola comida. Debe ser muy difícil mantener alimentados a estos animales, sin duda. EL GRAN TIBURÓN BLANCO A través de la historia han existido varios intentos por domar o domesticar al gran tiburón blanco, pero todos han fallado debido a que estos peces no viven mucho después de ser capturados. De hecho, lo máximo que ha logrado vivir un tiburón blanco que está en cautiverio son solo 16 días, muy poco como para si quiere intentar domarlos. La inhabilidad de los tiburones blancos a vivir en captividad se debe a varios factores. Primero, son grandes viajeros y pueden moverse por todo el océano con facilidad, algo difícil de lograr en un acuario. Segundo, los tiburones que viven en cautiverio son extremadamente agresivos y se rehúsan a comer, a menos de que su preza esté viva. Sin duda, estos grandes peces no quieren estar encerrados. BONOVO También conocido como chimpancé pigmeo, este primate se caracteriza por tener la cara negra, las orejas más pequeñas y las piernas más largas que el chimpancé común. A pesar de que actúan de manera pacífica, los humanos nunca pudimos domesticarlos, pero esto se debe a que ellos mismos hicieron el trabajo por nosotros. Aunque los científicos no están seguros de cómo sucedió, algunas teorías apuntan a que todo empezó hace 2 millones de años, cuando el río Congo se formó en África. Según los estudios, este evento separó a los ancestros de los bonobos, donde unos chimpancés debían ser más agresivos para pelear la comida con primantes más grandes, mientras que los del otro lado del río tenían abundante comida y podían estar más tranquilos. Dingo No dejes que su gran parecido a los perros te confunda. Los dingos siguen siendo animales salvajes y pueden llegar a ser muy peligrosos, por lo que tenerlos como mascotas no es una opción. A pesar de que en algún momento de la historia logramos domesticar a estos descendientes de los lobos, nosotros mismos les permitimos volver a la vida salvaje. Los dingos viven principalmente en Australia, y aunque ahora son considerados como una plaga por los granjeros, los primeros nativos de este país lograron domesticarlos y los consideraban una fuente de alimento, algo que no sucedió con los perros, quienes fueron domesticados como animales de compañía. Algo curioso sobre los dingos es que su gran parecido con nuestros amigos los perros han causado que varias personas adopten a lo que creían que era un cachorro abandonado en el bosque, solo para después darse cuenta de que en realidad son animales súper salvajes. Sin duda, el reino animal contiene un sinfín de animales majestuosos y que nos encantaría domesticar, ya sea para darles una vida a nuestro lado o para que nos ayuden en nuestras labores diarias. Pero como viste en el video, algunos de estos nacieron para ser libres y vivir su propia vida, lejos de nosotros los humanos. ¿Cuál de los animales que viste te gustaría tener como mascota? Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias a todos por seguirnos en Universos Abiertos, y los escuchamos y estamos creciendo. Queremos invitarlos a que participen y se suscriban en el próximo canal que vamos a crear, el enlace se encuentra aquí abajo, para que lo vean, participen, comenten y sigamos creciendo la familia de Universos Abiertos. Mi mascote y yo les agradecemos, los vemos. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.